La superestrella del FC Barcelona, Lionel Messi, se tomó una fotografía este domingo con Máximo Guardado, el hijo del centrocampista del Betis y capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado. Sandra de la Vega, madre de Máximo y presidenta de la fundación Andrés Guardado, compartió en su cuenta de Instagram la imagen, donde se ve al astro argentino cargando a Máximo, quien viste la camiseta del equipo de su padre. Mi máximo muchacho cabrón con uno de sus ídolos, Lionel Messi, escribió de la Vega. En lo deportivo, ¿no fue el mejor día para el mexicano, que cayó por un escandaloso 5-0 ante el líder indiscutible de la liga y se comió este gran drible de Messi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!